Los otros es una película del 2001 que narra la historia de una familia acomodada, que luego de contratar a unas extrañas personas para trabajar en su mansión, comenzarán a vivir sucesos paranormales, donde extraños seres invadirán su casa. Por eso hoy en BluA presumiremos Los otros. Todo inicia con una mujer llamada Grace gritando y llorando producto de una terrible pesadilla. Al rato llegan los nuevos sirvientes, la ama de llaves llamada Berta, el jardinero llamado Edmund y su aprendiz llamada Lydia que es muda. Grace les enseña la casa y les informa los horarios que tienen que cumplir con sus hijos. Esta les cuenta que los anteriores trabajadores desaparecieron sin aviso. Esto desconcierta a Berta, que luego le pregunta por su esposo llamado Charles. La madre les cuenta que su esposo se fue a la guerra hace año y medio y no ha tenido noticias de él desde entonces. Luego les exige que cierren con llave las puertas de cada habitación a la que entren. También les informa que no hay teléfonos, radios o cualquier cosa que haga ruido, ya que sufre de migrañas. Minutos después, Grace le pide a Berta y a Lydia que cierren las cortinas. De pronto aparecen los niños de la mujer, la mayor llamada Ann y el menor llamado Nicholas. Luego la madre le cuenta a Berta que sus hijos padecen de una mortal alergia a la luz. Debido a eso, no deben dejar que entre la luz a la casa. Al día siguiente, los niños hablan con la ama de llaves y a estos le dicen que se sienten tristes, ya que su padre aún no regresa. Ann le pide que no los abandone como los anteriores trabajadores. Nicholas intenta callarla, pero la niña le cuenta que su madre un día enfureció y los demás desaparecieron. Esto deja desconcertada a Berta, que segundos después es llamada por Grace. La madre le dice que es imposible que supieran sobre el anuncio de solicitud de sirvientes, ya que el cartero jamás llevó su carta. Berta, algo confundida, le explica que llegaron a la mansión probando suerte para conseguir el trabajo. También revela que ellos trabajaron en esa mansión hace muchos años. Esto sorprende a Grace. Al día siguiente, la madre le enseña a sus hijos la Biblia y les explica sobre la vida después de la muerte. Luego separa a los niños en diferentes cuartos para que puedan estudiar. Al rato, mientras la mujer está sola en su sala, Grace le pregunta a Nicholas por qué lloraba y el niño le dice que no estuvo llorando. La mujer, algo confundida, busca a su hija. Al encontrarla, le pregunta si estuvo llorando, pero la niña niega haber llorado. La mujer, algo molesta, le insiste para que diga la verdad y Ann le dice que fue Víctor, un niño que ronda por los cuartos y hay otros adultos en la sala. Grace, completamente incrédula, le pregunta cómo pudo salir Víctor del cuarto, si la puerta está cerrada, pero al ver la puerta la encuentra abierta, asustando a la mujer. Debido a esto, la madre creyendo que fue Víctor o Lidia, les grita. En la madrugada, Ann despierta a su hermano para avisarle que Víctor abrió las cortinas del cuarto. Nicholas se asusta y se tapa con las sábanas, mientras la niña comienza a discutir con Víctor. El hermano le dice que se detenga, ya que está muy asustado, y Ann, harta de que no le crea, le pide al misterioso niño que le toque en la mejilla a su hermano y... Grace, asustada, abraza a su hijo y castiga a su hija, haciéndole leer la Biblia por varios días. En la mañana, la mujer está cosiendo en su sala, pero se distrae al escuchar pasos en el piso de arriba. Grace cree que es Lidia, pero nota que la joven está hablando con Berta afuera de la casa. Luego la madre sube al cuarto donde se escuchan los ruidos. El lugar está repleto de cosas con sábanas encima. La mujer revisa el cuarto hasta que... Grace le pregunta a su hija si vio a alguien, y la niña le dice que se escondieron en varios cuartos. Minutos más tarde, la madre aterrada le cuenta a Berta que cree que los nazis están haciendo todo esto. De pronto, Ann le muestra a su madre un dibujo de la familia que ha visto. Un padre, una madre, Víctor, el extraño niño y una anciana. Agregando que esta se le ha parecido muchas veces. La mujer se alarma y saca una escopeta, y le pide a los trabajadores que abran las cortinas para buscar a los intrusos. Luego la mujer encuentra una foto antigua de una familia, y la compara con el dibujo de Ann, encontrando una similitud, excepto por la anciana. Horas después, Berta y la madre hablan. A la mujer le extraña que Lidia sea muda, y piensa que sufrió de algún trauma para quedar en ese estado. Esto incomoda a Berta, que se retira a descansar. Minutos más tarde, Nicholas le pregunta a Grace por su papá, ya que lo extraña mucho. La mujer no puede con la tristeza, y se va a otro cuarto a llorar, pero se asusta al escuchar el piano sonar. La mujer baja a la sala armada, y el piano deja de sonar. Gracie reconlleva el compartimiento del piano, y sale de la sala. La mujer se extraña, ya que la puerta emite sonidos extraños, hasta que... La madre asustada llama a Berta, y ambas logran entrar a la sala. Luego Grace se aterra al ver que el compartimiento del piano está abierto. Minutos después, ambas van a la cocina, y hablan de lo sucedido. Grace se harta, y decide salir de la mansión a buscar al cura del pueblo. Berta intenta detenerla, pero no lo logra. La señora luego habla con Edmund, y el hombre le dice... ¿Cuánto le diremos la verdad? Y la señora le dice que pronto, mientras el hombre cubre unas tumbas. Por otro lado, Grace camina por el bosque, y se desvía del camino debido a la intensa niebla del lugar, hasta que... La mujer llora, y abraza a su esposo, mientras él se muestra frío y confundido. Ambos regresan a la mansión, y Berta se preocupa por esto. Minutos después, Charles va a donde sus hijos, y estos emocionados lo abrazan. Luego el hombre se echa en una cama con la mirada vacía, mientras los empleados hablan sobre la madre, diciendo que será difícil de convencer, pero que pronto sabrá sobre los intrusos. Al día siguiente, Grace vista a su hija para su primera comunión. Luego la mujer busca a su esposo, pero este no quiere salir de su cama. Al rato, la madre va a buscar a su hija, hasta que se da cuenta que hay algo extraño. La madre, completamente asustada, empuja y golpea al ser, pero al quitarle el velo... Berta entra al cuarto, y Anne llorando, le dice que su madre quiere matarla. Horas después, Charles le pregunta qué pasó el día que los anteriores hirvientes abandonaron la mansión. La mujer le dice que enloqueció cuando ellos se fueron, pero el hombre la interrumpe y le dice que debe disculparse con los niños por lo que les hizo. Luego el hombre se despide, ya que tiene que volver a la guerra. Grace, completamente furiosa, le dice que se quede con ella y sus hijos. Esto hace llorar a Charles, y luego pasan la noche juntos. Al día siguiente, Grace despierta, pero no encuentra a su esposo. La mujer lo busca, pero este se ha ido. Mientras tanto, Anne despierta, pero... La madre llega al cuarto y cubre a sus hijos, pero se da cuenta que la casa está sin cortinas. Luego, logra cubrir la ventana del cuarto, y revisa a los niños para ver si tienen heridas, pero estos están sanos. Luego, les informa que su padre se ha ido. Minutos después, Grace desesperada presiona a Lydia para que le diga quién quitó las cortinas, hasta que Berta aparece y le dice que la condición de los niños se pudo haber curado. La mujer despide a los trabajadores y va a buscar su arma, pidiéndole a Berta que le dé las llaves de su mansión. Luego la mujer los echa del lugar, y los ancianos descubren las tumbas que hay por el jardín. Mientras tanto, los niños se escapan de la mansión para ir al bosque a buscar a su papá. Grace va al cuarto donde se quedaban los trabajadores, y encuentran una foto antigua, hasta que... Mientras tanto, Anna encuentra unas tumbas, pero al leer los nombres, se da cuenta que son las tumbas de Berta, Edmund y Lydia, y de pronto... Los niños entran a la mansión, y Grace dispara contra los ex trabajadores, pero las balas no los dañan. De pronto, Berta le dice... La tuberculosis nos mató hace más de medio siglo. La mujer aterrada entra a la mansión y cierra la puerta con llave. Los niños abrazan a su mamá, y la madre les pide que se escondan. Berta le explica a Grace que deben aprender a vivir juntos los vivos con los muertos. La mujer se asusta y grita que los dejan en paz. Los niños se esconden en un armario, hasta que... Los niños gritan, y Grace se alarma. Berta le dice que los intrusos los encontraron, y lo único que la mujer puede hacer es hablar con la anciana. Así que esta sube, y... Grace, completamente confundida, observa que su hija le cuenta a la anciana lo que pasó ese fatídico día cuando su madre enloqueció. La anciana entiende que Grace mató a su hijo, asfixiándolos con una almohada. Esto confunde a los niños, ya que ellos juran estar vivos. Grace se llena de ira, y... La anciana recobre la conciencia, y todos le dicen que los niños y su madre hicieron contacto con ella. Luego, una mujer que también está sentada en la mesa, le dice a su esposo que ya no se pueden quedar más en la mansión por los fantasmas, revelándonos que Grace mató a sus hijos, y luego se disparó con su arma. También nos enteramos que Victor es el hijo de esta pareja. El esposo le dice que serán de la mansión, dándonos a entender que esta pareja contrató a unos medios, y uno de ellos era la anciana, ya que la mansión tenía fantasmas. Minutos después, Grace abraza a sus hijos, aceptando que los mató y luego se suicidó, olvidándolo todo después. De pronto, Berta aparece, y le explica que deben aprender a vivir con los intrusos. Nicola se da cuenta que su padre murió en la guerra, y por eso pudieron verlo. Grace le dice a sus hijos que los ama, y que jamás andrán de su hogar. Luego los tres se abrazan, mientras la pareja de esposos y Victor se van de la mansión, finalizando así la película. Un saludo para Andrés Débora, Gabriel99, Sandy Chan, Jesús Flores, Inex33.333, Christopher Paris, y a Gerardo Páramo, suscriptores del canal. Si quieres un saludo, deja un comentario. Esto es Blow Up, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!